Lo que de verdad importa Lo que de verdad importa Lo que de verdad importa Lo que importa Lo que de verdad importa ¿Qué pasa? Esto es lo que de verdad importa Movistar Plus Está Ingrid y los compañeros del programa cantando una canción preciosa Vamos a hacer un comienzo del programa de los que te calienta en el corazón porque son momentos de estar unidos así que voy a bajar y bueno, ponerle un poco el broche a esto con un sombra de batería o algo guapo con la batería Esto es lo que de verdad importa Movistar Plus I can see whomever I choose I can eat my tea in a fancy restaurant But nothing I said nothing Can take away this blue Cause nothing compares Nothing compares To you Cause nothing compares Nothing compares To you Ya podemos acabar, eh, cuando queráis El apurador lo llaman ¿Dónde trabajamos? ¿Este qué programa es? Pero esto ha sido Casi me da un infarto O sea, ya no necesito Pero Ingrid Casi me da un infarto Pero no venían, no venían, no venías Pero he llegado justo a tiempo No, no, no Pero casi muero Como prometí Si subí haciendo parkour Para más Pero como viene Como hace en la vida Claro Es que este es nuestro día a día Yo no lo repetiría Ha sido una metáfora De lo que es mi vida Llegar en el último minuto A todo Pero bueno Pero aparte Le has quitado Porque lo suyo hubiera sido Que tú hubieras llegado Andando Con elegancia No una carrerita No Nothing comes first to you No es de carrerita Ya, pero es que Cuando estaba bajando Que era esa escalera Se iba despacio Y he visto por donde iba Ingrid Y digo O acelero o no llego Aparte En esa escalera Sí que podías haber corrido Porque no hay cámara Ya, y he corrido aquí Pero otra vez Es decir A ver Yo he visto a David Hacer este razonamiento Los que conozcan Madrid Y conozcan el mapa Ven dónde está esto El Teatro Alequín Ven dónde está la estación De Atocha De Renfe Hay que estar allí En punto de hecho ¿A qué hay que salir de aquí? A menos cuarto A menos cuarto, esa vez Porque como te dejan llegar Hasta cinco minutos antes Que se tarda Diez minutos Efectivamente Volando ¿Alguna vez te he perdido un tren? Nunca Lo peor de todo es que lo ha hecho Ha salido de aquí a menos cuarto Y ha cogido el tren Yo lo he pasado fatal Me voy a mi zona de confort Ingrid, has cantado muy bien Gracias Yo creo que Ingrid merece El aplauso de los compañeros Claro que sí Una pregunta os tiro El de la Atocha Ha sido equivalente A estudiar la carrera de medicina Recordemos que esto es un programa De comedia Un momento Perdón Pero Ingrid, ¿qué? Subes arriba, ¿no? ¿Vale? Sí, pero se coge la chaqueta Para no pasar frío Claro Vale, vale Gracias, Ingrid Nada, a vosotros Es un gusto Como ha cantado la tía No solo era buena actriz Sino que quizá en un futuro Sea, en el futuro Pueda ser buena cantante Le va tan bien a la cultura Cualquier cosa de estas Sí, está bien eligiendo De actriz a cantante La verdad es que viendo Que el cine parece ser Que no va a ver Y irse a los conciertos No sé si ha sido buena decisión No, bueno Por el streaming Perdona Mi pregunta es Este es un programa de comedia Sí Puro Puro Supuestamente Supuestamente iría Entonces puede que haya gente Esta noche A las 12 de la noche Que se ha puesto La resistencia A ver qué hacen Y de repente Con Ingrid cantando así Y con este sentimiento Puede que haya gente Que sin darse cuenta Se haya vuelto a enamorar Es decir Que están viendo la resistencia Con su pareja al lado Y de repente Hacen Por un lado sí Y por otro lado Te están mirando a ti Y están viendo Que de fondo está Marcos Y están pensando ¿Se puede poner La goma del pelo Marcos En otra parte Que no sea en el brazo Por favor? También es verdad No vayas provocando ¿Hay más sitios Para ponerse la goma del pelo? Que me cuelga Que no Pues joder Yo que sé Bueno me voy a Me la voy a poner en el pelo En el programa Pocas veces has estado Con el pelo recogido Normalmente te dejas Un poco de Into the wild Sí pero hoy Me la voy a recoger Por otro motivo ¿Por qué motivo? Porque en la comida No se puede echar No se puede echar pelos ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Es una polémica Es una polémica Es una polémica Es una polémica A ver oye Decid dos chavales Que Un momento Espera Antes de contar Disculpa que estoy cortando Es que He ido a coger la cámara esta Que siempre te da apoyo a ti Jorge Que normalmente llego hasta aquí Y veo que alguien Es que tenemos unos compañeros Supongo que Antonio O Juanjo Que se ve así Le han añadido A esta cámara Le han añadido Como 8 metros de cable Y ahora prácticamente Te puedo hacer un plano Bueno a ver Cuidado Claro Claro Es decir Mira mira Pero mira que plano me permite Me permite dar un plano por aquí A Marcos Y venir por aquí Enseñar un poco Digamos la trascienda De la televisión Y de pronto Ojo eh Hostia yo otra vez aquí Sí Y aparte lo que me gusta Es que Qué guapo esto ¿no? Lo han hecho muy al estilo De nuestro programa Que es Que sea blanco El empalme del cable No sé si lo veis Por supuesto Que sea blanco Que Que se note Es lo que había También es verdad Que han encintado El momento de enchufe Como previendo Sí Vale yo me quedo aquí Para la anécdota Perdón No es una anécdota Bueno chavales ¿Qué día es hoy? Jueves santo Jueves santo No Martes Es verdad Perdón Es verdad En una guerra En una guerra No pero en la guerra Sí que hay jueves santos Pero el jueves santo Claro en la guerra cristiana ¿No? Sí Entonces yo Todos los años comía Torrijas de mi abuela Joder es verdad macho Yo también Claro tío Cuando estábamos Cuando podíamos ir a comprar cosas Y cuando teníamos abuelas Joder Espere un momento Tu abuela Que es la que estuvo aquí Y trajo torrijas Que está fenomenal ¿Cómo estaban las torrijas? Increíbles A mí no me salen tan bien Pero me salen bien Tu abuela es chon Le tengo mucho cariño a esa señora Entonces no la ha vuelto a llamar No la ha pillado No la ha llamado En todo el coronavirus todavía ¿Es en serio? No la ha llamado La entrevista es la última vez Que hablé con ella Está subiendo puestos En su escala A nieto favorito Pero de paz Si no soy el nieto favorito ¿Para qué la...? Hace tres meses de eso Hoy la llamo Pero está bien A ver si Me mandan envidios de ella O sea no ha pillado el virus No jodas Con 90 años Por eso digo Ella agarra fuerte Sí agarra así Por eso digo Agarra cuas lenteja en algodón Por eso Bueno que os voy a hacer Una de las torrijas tío ¿Cómo? ¿Como un tutorial? No tutorial no O sea yo estoy aquí Hablamos de lo que queráis Pero yo voy a hacer unas torrijas O sea me he traído Para hacer las torrijas ¿Qué dices? Que sí Mira me he traído Tengo una vitro ¿Estás tratando de esto Ricardo? Como compañeros El que más cerca está de Grison Solo que desde donde estás tú No ves que plano estás dando Mira tengo una vitro Tienes traído ahora y todo Tengo una vitro de 2000 vatios No sé qué estoy haciendo Me he traído una vitro de 2000 vatios Que la tenía para los musicales ¿Sabes? Cuando Porque nos pagaban las dietas En los musicales No le pongan la marca Porque Y entonces Claro no nos pagaban mucho de dieta Entonces nos llevábamos la vitro Y en los hoteles pues hacíamos de todo De chuletas de cordero Lo que fuera Y así nos ahorrábamos las dietas Esto toda la gente de musicales Esto es un clásico en los musicales ¿Vas a hacer torrijas? Sí ¿Me puedo poner yo aquí en el iPad Benur? Es decir Claro Yo ahora cojo aquí El pan de torrija Que es súper difícil de encontrar El pan de torrija ¿Sí? Muy difícil de encontrar ¿De dónde lo has conseguido? De hecho me ha parado la policía Tío Iba con todo Con la sartén Con el pan de torrija y tal Y me dicen ¿Dónde va usted caballero? Y le digo A trabajar Y me dicen ¿Pero cómo vas a trabajar Con una vitrocenámica? ¿Vas a un obrador? Una sartén Y le digo No es que trabajo en la tele Y me dicen Pero entonces Que voy a hacer torrijas Y me dicen ¿Pero en dónde trabajas? Y le digo La resistencia Y me dicen Ah bueno Vale Entonces tira Es que tenemos Muy buena relación Yo el otro día Según venía para el teatro Trayendo el banco este De gimnasio Y pensé Digo Como me paren Es difícil de explicar Es difícil de explicar Sí Pero y el gorro Para no echar pelos Coño Cuidado Luego he ido a comprar Una mascarilla al chino Y me saca la mascarilla Súbete la quemallera un poco Este sí está subido Ah perdón Y me dice el chino Me saca una mascarilla De mierda de estas De las azules de quirófano Y me dice Tres pavos y medio La mascarilla Y le digo Y la máscara de al lado Y me dice dos Y le he dicho Pues dame la máscara Y me pillo una máscara De Una máscara Para hacer las torrijas Pero porque Grison Se ha preparado tantas cosas hoy Claro Grison Pero Así que no Hoy no va a hacer torrijas Dalí Sí Y un segundo Hame a plano inquietante Tardo poco Vamos a volver el lunes Y estarás todavía O sea yo Me he traído ya una Me he traído Me he traído la leche Ya El almíbar Y todo hecho Para hacerlas las torrijas O sea para hacerlas rápidamente Vas a hacer la fritura solo Sí sí La frío y Así es como entré yo Así es como me dieron a mí Un programa en Movistar Plus De pronto no había nada A esta hora Y de pronto Hola ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas De La Resistencia Completos y sin cortes Descargándote en la app De Movistar Plus Sea del operador que seas Con el primer mes gratis Y a partir de ahí 8 euros Sin permanencia 8 euros No sé